Próxima estación, wherever tomorrow Que nunca he leído ningún pinche libro, pero la verdad es que muy contento por todo el apoyo que han brindado Y el tema de hoy es el siguiente Así es, en este video les presentaré algunos consejos que nosotros los hombres les damos a ustedes, las mujeres Obviamente no generalizo a todas, solamente a la que le quede el saco El primer consejo que les daré es que mujeres por favor no se pongan uñas postizas A los hombres no nos atrae eso Se ponen unas uñas postizas como de este vuelo Aparte le ponen ahí naturaleza muerta y dibujitos y colores y florecitas Eso no nos atrae a nosotros Oye que buena onda y luego que paso Pues nada ya empezamos a platicar Ya, ya viste wey Que, que Ah, ella Si wey no mames es fan de los X-Men o que Trae garras así como volven wey No, es que es mi hermana y trae uñas postizas Le gustan Mujeres por favor no se pongan uñas postizas que parecen garras Imagínense si están en un faje wey Ya saben Les juro que les rebanan un huevo Y de hecho Así me hicieron la circuncisión Otra cosa que les suplicamos Es que no nos pregunten Con cual se ven mejor Cuando estén escogiendo ropa Los hombres las vemos iguales Ay bebé es que No se que zapatos me voy a poner Pues ya Ponte lo que sea Ya es que nos tenemos que ir Pero te ves bien con los dos Ay como me voy a ver igual A ver Estos o estos Cual me pongo Para las mujeres es muy fácil notar una diferencia Pero para los hombres las vemos más o menos así ¿Cómo que me voy a ver igual? A ver ¿Cuál me pongo? Estos o estos Por favor no nos pregunten Mujeres por favor tampoco sean vulgares Ay que pedo pinche puta Ay pendeja pinche idiota Cállate esto reinfertil Ay me pegaste en la teta A nosotros nos gusta que sean femeninas Muchas dicen Ay es que ya no hay caballeros Pero saben que A falta de damas Menos caballeros Algo que a mi por lo menos Me desagrada es que sean exhibicionistas Si mamá Si Nada más estoy esperando a mi novia Y ahorita ya vamos ¿Vale? Bueno Ahorita te veo Ya estoy eh Ya estoy Ya estoy Ah ya Ya Ay cabrón No mames ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues pareces puta Mira no te vayas a ofender ni nada Pero es que es el funeral de mi abuelo Y creo que no estás vestida Para la ocasión Ah ya sé verdad Es por Si de hecho por Bueno tú ya sabes Es porque no traigo falda más corta Ahorita vengo Espérame Bueno la verdad es que tiene un poco de razón Si ya se va a vestir medio puta Pues mejor que se vista de puta completa Digo Si vas a hacer algo Que lo haga bien Otra cosa que nos molesta muchísimo a los hombres Es que cuando estamos siendo infieles a las mujeres De repente nos descubren Y todavía se enojan Se pasan Ah te crean no No la verdad es que Bueno si está mal Pero Están en su derecho Otro consejo Y creo que a muchísimas Les va a caer el saco Es eso de ponerse hasta la madre Con eso del alcohol Va a estar súper buena la fiesta Pero por favor No vayas a tomar mucho Ay o sea Voy a tomar pero poquillo No te preocupes Y tres vodkas después A ver Angélica ¿Cuántas llevas? Ay estoy tranquilo Llevo como dos o tres Y seis vodkas Dos tequilitas Y tres Jaggers después Angélica no mames ¿Cuántas llevas? Ay llevo como Como seis O como nueve No no ya bájale Ya no vayas a tomar Ya 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 ya've Y bájale Bájale Porque Cuando tú te pones pedo Yo ni te digo nada Y nueve Y nueve Vodkas Tres tequilitas Ya estoy bien Bueno, lo bueno es que ya vomitaste Y creo que ya es pura baba Y guacana Bueno, el caso es que ve Me hizo esta carta una chava de ya ¿Le guste? Ay, qué bonita esa carta A ver, dice Señoritas, no hay cosa más atractiva que la dignidad ¿Ya viste a Cristina, güey? Sí, güey, no mames Tiene unas pinches piernotas así Tal mamas Como taco de pastor con trompo, güey Son chingonas Pues sí, no mames Pero ya viste a Katia, güey Ah, no mames No, no, tiene unas Puff Puff Uy, ya sé, güey Pero, ¿qué tal Maribel, güey? Ah, no mames Esa tiene una pinche dignidad Así de Uoooo Ok, ok La dignidad no es tan atractiva Pero en serio Dense a respetar Alguna vez dije que las peores armas de destrucción Son las armas nucleares Y también las exnovias Pero creo que algo que se les acerca Es las mujeres que hostigan Te están busque, busque, busque Y no puedes hacer nada al respecto ¿En la escuela? Hola ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? No sé, pues a lo mejor voy con mis papás a comer, no sé ¿A dónde? Pues a lo mejor a un restaurante ¿En el parque? Hola Hola ¿Qué haces? Estaba comiendo, pero me interrumpiste y ya no como ¿Y qué comías? Unas galletas, unas galletas, ya Está la chingada No te dejan en paz ni un solo segundo Ya sea vía celular, vía internet o en vivo ¿Haciendo de la popis? Hola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Pues cagando ¿Y qué cagas? Pues caca, pendeja Mínimo respete en los templos masculinos Lo siguiente lo he visto Ya perdí la cuenta Ay, es que no sé si lo voy a perdonar o no ¿Cómo que lo vas a perdonar después de lo que te hizo? Ay, o sea Sí, o sea, sí estuvo mal Pero ni que fuera para tanto ¿Cómo que no es para tanto? Se acostó con tu mejor amiga Ay, pero porque mi amiga lo provocó ¿Y también con tu mamá? Pues es que la verdad es que muchas veces me han dicho Hija de puta Y mira Lo que pasó ¿Hasta conmigo se acostó? Ay, pues ¿Qué? No, no, digo que Perdónalo, perdónalo ya Perdónalo Hay muchísimas chavas que las tratan con la punta del pie Y ahí están duro y dale con el novio Y después se quejan de que las engañan Mija, si te tratan mal Bye Pues ¿Qué tiene el que no tenga yo? ¡Está mamada! Otro consejo que les doy es que Por favor Rasúrense No les vamos a decir Oye amiga, estás bigotona No, ni de pedo Les vamos a decir Es por eso que me han encargado la tarea Todos los hombres del mundo me dijeron Por favor, whatever Diles a las mujeres Rasúrense Porque de verdad es que No les vamos a decir Jamás en la vida Por pena Y también la barba Quítensela Porque luego pica Y no, está muy mal También Cuando se sacan el pene Después ¿Qué? Sus no Sus novias no Salcido, te dije que no eran mujeres Pendejo Cachorros Y hasta aquí el video vlog Del día de hoy Seguramente habrán más consejos Para mujeres Pero Pero ¿Qué les parece Ustedes damas Que están viendo este video? Denos consejos Tipo Lo que ustedes quieran Ya saben No comparen No comparen a la chava Con su novia O viceversa Den los consejos Aquí abajo Comenten Pónganle manita arriba Suscríbanse Si les gustó el video Y si no Vean los demás Porque están ¡Ay! Papaya de Celaya Impresionando Muy bonitos Y muchas gracias por todo De verdad Es que No tengo palabras Y lo único que tengo Para ofrecerles Es más videos Más diversión Y más entretenimiento Así que Cuídense mucho Whatever Tomorrow Y Whatever Tomorrow Crew Les dicen Gracias Si tienen internet Ahí nos vemos Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Chúpame un huevo Perro robalera Abre las piernas Ponme las de arete Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah